Bien, vamos a revisar cómo ha disminuido la tasa de natalidad en nuestro país. Este año podría ser el de menor cantidad de nacimientos de los últimos 70 años. Han influido, entre otras cosas, el estallido social y la pandemia. Camila Torres tiene toda la información. Camila, buenas tardes. Hola Karim, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, desde 1950 que no se registraba esta cifra tan baja de nacimientos en nuestro país, como tú decías, 70 años se cumplirían si es que en diciembre esa cifra no comienza a subir. La verdad es que es una información que está alertando a los expertos, también a los ciudadanos, que se preguntan el por qué esta cifra está disminuyendo año a año, sobre todo especialmente este 2020 que ha sido bastante particular. Sabemos por el estallido social que se viene arrastrando el año pasado desde octubre y también por la pandemia durante el invierno que comenzó este año, lo que obviamente ha dificultado el hecho de planificar el tener un hijo por distintos factores socioeconómicos, sobre todo también por la incertidumbre de perder el empleo. Por lo tanto, han sido varios los factores que han influido en la decisión de planificar el agrandar la familia para la mayoría de los ciudadanos. Y eso se está reflejando, como tú bien decías, en las cifras. De hecho, según el Departamento de Estadísticas del Minsal, se informó que al menos hasta el 2 de diciembre se llevaba el registro de 176.000 nacimientos en nuestro país, un número que es bastante más bajo del que se registraba, por ejemplo, el 2019, que alcanzaba la misma fecha, 193.000, y el 2018 incluso sobrepasaba los 200.000 nacimientos. Por lo tanto, hay una alerta respecto a que esta situación se siga alargando, e incluso la cifra siga disminuyendo con los años, ya que sabemos que hace bastante tiempo que la cifra de natalidad de nuestro país ha ido disminuyendo. También la población está envejeciendo. Por lo tanto, hay una alerta de los expertos respecto a este tema y también, sobre todo, por estos factores sociales que yo te mencionaba. De hecho, salimos a la calle a preguntarle a la gente respecto a esta situación, si ellos están planificando quizás agrandar su familia, si ya lo hicieron, o cuáles son los factores que ellos piensan que puede influir en esta situación, que es bastante preocupante, sobre todo para el Gremio de la Salud y también, sobre todo, para el tema demográfico de nuestro país. Escuchemos lo que nos decían algunos de estos ciudadanos que nos contaron su experiencia con el tema de la natalidad. O sea, yo creo que tal vez porque harta gente ya está tomando un poco de conciencia de la sobrepoblación que hay en el mundo y del daño que le hace al medio ambiente, entonces tal vez por decisión personal y también por realización personal prefieren esperar un poco o no tener directamente. Creo que debe ser también por el tema económico, que, claro, tener un hijo en estos momentos quizás para muchos chilenos por ahí puede ser complicado por el tema de, por ahí, el bajo salario, pérdidas de trabajo y todo eso. Quizás por eso ha bajado el número, por buscarle alguna explicación. Yo creo que pasa un poco por la incertidumbre económica, porque uno pensaría, estando más juntos, más tiempo encerrado, que a lo mejor los nacimientos hubiesen aumentado. Pero debe ser el tema económico, yo creo, sin incertidumbre. ¿En el fondo no te sorprende que las cifras hayan bajado? No, no me sorprende. Creo que hoy en día de repente estamos priorizando otras cosas antes que tener un hijo. Por ejemplo, para nosotros es tema laboral, proyectos personales, sí. Por eso lo hemos postergado. Claro, razones hay bastantes para decidir, quizás atrasar la decisión de tener un hijo, planificar una familia. Sin embargo, también ahora queda esperar a ver qué pasa con la proyección para el próximo año, para el 2021, a ver si estas cifras se mantienen a la baja o si quizás comienza un repunte de nacimientos en nuestro país. De hecho, los expertos también lo están analizando con el tema del control de natalidad, quizás el no tener acceso a anticonceptivos durante la pandemia, también el pasar mucho más tiempo en la casa también podría ser un factor para que estos números suban durante el 2021. Sin embargo, es una situación que todavía obviamente no se ha investigado y que esperar a ver qué pasa el próximo año. Sin embargo, es preocupante ya que las cifras del 2020, al menos si no suben durante lo que queda de diciembre, va a significar una cifra hacia la baja que obviamente preocupa, ya que como tú decías, Karim, son 70 años, que no se registraba esta numeración tan baja de nacimientos en nuestro país. De hecho, pudimos conversar con un médico para que nos explicara respecto a esta situación, cuáles son los factores que ellos están viendo que pudieran explicar esta situación y también qué se espera para los próximos años, ya que sabemos que hace bastante tiempo que la natalidad ha sido un tema de debate en nuestro país y también en el mundo por el tema también de la sobrepoblación, qué está pasando con esa situación y también la decisión de cada uno, si quiere ser o no padre. Escuchemos lo que dijo el experto respecto a esta situación. En relación a los años anteriores, se ha notado una baja que afortunadamente en la clínica no ha sido muy significativa, pero que está alrededor del 6-7% de menos partos que en el año pasado. Y esto probablemente tenga relación justamente con el impacto que ha generado, por un lado, el estallido social en octubre, ¿no es cierto?, y después que se agravó con la aparición del coronavirus a partir de marzo y la cuarentena y todo eso. Así que sí, efectivamente, hay una disminución en el número de partos. Esto es una clínica que tradicionalmente tiene alrededor de 400, 450 partos mensuales y hoy día estamos un pelito por debajo de los 400 partos probablemente influenciados por este fenómeno sociocultural, digamos, que ha impactado fuertemente a Chile. Claro, cifras que ya se están evidenciando, como decía el doctor, en las clínicas, también en los hospitales donde se están registrando menos partos, también menos embarazos, por lo tanto es preocupante, y sobre todo por estos factores sociales que todavía no sabemos qué va a pasar en el futuro, al menos con el estallido social, y también con la pandemia, que mientras no llega una vacuna tampoco se tiene mucha certeza, por lo tanto la gente está decidiendo esperar un poco para planificar y también agrandar la familia, lo que significa obviamente que la natalidad está bajando en nuestro país y preocupa a los expertos, Karim. Claro, sin duda que preocupa, el tema de la incertidumbre, el posible rebrota, hay varios temas que están, por supuesto, incidiendo en esto. Muchas gracias Camila, que estés bien, buenas tardes.